Noticias habló con el guardia herido en días pasados en el atentado contra un motel en Fontibón. ¿Cómo está el hombre, Daniel? Así es, pues según pudimos conocer, el hombre aún continúa recuperándose en el hospital de Kennedy. Sin embargo, un proceso médico, el cual está esperando, lo tiene en vilo, en peligro de perder su vista. Con riesgo en un ojo, así se encuentra el guardia herido en medio del ataque con una granada en la localidad de Fontibón. Me encontraba laburando mi trabajo, eso fue exactamente a las 17 de la noche, cuando un individuo pasa y arroja un artefacto explosivo, una papabomba, en el cual fui víctima. En el momento de la reacción, cuando quise correr, ya era demasiado tarde, ya estaba con heridas en la cabeza, en mi hombro, en mi fémur y en el talón. Ahora se encuentra preocupado y a la espera de un procedimiento médico para evitar perder la vista. Estoy esperando una remisión para la que me extraigan una partícula que se cruzó en mi ojo derecho, como ustedes se pueden dar cuenta, que lo tengo tapado, para que por favor me hagan la remisión. Las autoridades avancen en la investigación con pruebas como videos de cámaras de seguridad, entre otros elementos, para dar con los responsables.